Hola mis amigos y amigas, que bueno que nuevamente estés aquí conmigo en tu canal de curiosidades de Gina. Y bueno, ahora vamos a realizar cómo hacer una cama para tu mascota con alguna prenda que tengas en tu casita. En esta ocasión, ve, tengo esta bata, ves una bata de baño, la verdad está súper suavecita, y a mi perrita llamada Camila, la verdad es que le gusta muchísimo, siempre cuando la dejo en la cama, siempre se va y se acuesta. Entonces, esta sería una buena opción para que a partir de esta tela, que le encanta, pues le hagamos una pequeña camita. Y va a ser muy sencillo, mira, en esta ocasión como es una bata, ve, tiene su gorra, mi bata, igual como todas las batas, su gorra, sus mangas, ve. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a tratar de cerrar esta bata. En tu caso, por ejemplo, si lo quieres, a lo mejor tienes una camiseta, un suéter, pues obviamente esta parte va a estar cerrada. Entonces, si es así, pues entonces puedes omitir este paso. Simplemente yo lo que quiero hacer es, voy a cerrar esta parte, ve, esta parte, porque aquí adentro vamos a ponerle relleno para almohada. Simplemente voy aquí a coser esta parte para que pueda quedar bien, bien cerradita y por ende podamos meter aquí nuestra funda para almohada. En tu caso, como te había comentado anteriormente, si tienes una camiseta, pues ahora sí que ya no vas a coser esta parte, porque obviamente está cerradita. Pero si tienes un suéter abierto, pues ve, tienes que cerrar esta parte para que podamos aquí colocar nuestro relleno. Entonces, ve, por aquí cosemos toda esta parte. Simplemente estoy haciendo unas cosidas muy sencillas, ve, de un lado hacia otro, para que podamos coser muy, muy bien, ve. Entonces, ahorita regreso, voy a coser toda esta parte de aquí, ve, aquí no se ve ninguna cosida, porque es una cosida muy sencilla y nada más vas a necesitar una hojita y un poquito de hilo. Y bueno, ahorita regresamos. Y vean, mis amigos y amigas, ya cosimos esta parte de enfrente. Aquí la costura la hice por dentro, porque al momento de que se acueste mi Camilita, mi perrita, pues entonces va a sentir la parte de la costura. Entonces, lo que no queremos es de que sienta, entonces debe de acostarse muy cómodamente y ve, aquí se siente totalmente planito porque ya cosimos. Ve, como lo cosí al revés y ya quedó, simplemente con tu hojita e hilo. Bueno, posteriormente ve, aquí esta parte que queda de la capuchita. Esta parte, obviamente, en mi caso la voy a tener, pero en tu caso, si es una sudadera, pues vas a hacer exactamente como se muestra aquí. Y ve que simplemente estoy doblando así esta parte, así la estoy doblando, así, porque esta parte va a estar cerradita y dando de forma circular, formando una especie de círculo, entonces por eso es que esta parte de aquí la voy a coser, pero en tu caso, si es de una camiseta, pues vas a omitir este paso, ¿ok? Entonces, simplemente ya hicimos esta forma de taquito, simplemente la voy a colocar aquí en esta posición y aquí simplemente la voy a coser cerca de la parte de arriba. Voy a colocar mi mano por debajo, así, ve, y simplemente aquí voy a coser para no sobrepasarme. La voy a coser desde acá para irme todo, 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 toda la parte izquierda. Entonces, ve, para que puedas observar aquí, desde aquí voy a coser, así, 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 de este lado, para que quede cosidito en la parte de abajo y no se nos esté levantando esta parte. Bueno, entonces, ve, aquí vas a coser toda esta parte, aquí, aquí, hasta finalizar y ahorita regreso. Y vean, mis amigos, ya cosimos esta parte, ahora lo que vamos a hacer es que ve, porque esto debe de quedar totalmente de forma circular. Entonces, lo que voy a hacer aquí es delimitar esta parte, ve, vamos a delimitar esta parte porque le voy a colocar relleno de almohada. Entonces, al momento de colocarle relleno de almohada en esta parte, no quiero que sobrepase esta, porque aquí le vamos a colocar un almohadoncito. Entonces, aquí, con tu hilito y con tu agujita, vas a coser esta parte hasta llegar a donde le habíamos hecho el doblez. Entonces, vas a coser nada más esta parte, ve, aquí, más o menos, esta partecita. Para colocar el relleno de almohada, vamos a poner este, para que, mira, ahorita vamos a poner un poquito de relleno aquí, ve, así, para que más o menos nos demos cuenta cuánto vamos a coser. Entonces, coloco relleno. Así, 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 más o menos. Entonces, vamos a coser esta parte. Y ahorita regreso. Y bien, mis amigos, aquí ya cosimos esta parte. ahora ve el relleno estoy colocando y vean aquí estoy colocando todo el rellenito en esta parte para que estas dos partes laterales de las mangas queden, vean con todo el rellenito y esta parte quede alrededor de la almohada que ahorita le vamos a poner en medio vean, así así es como nos debe de quedar ahora mis amigos vean, tengo esta almohadita entonces vamos a meterla por debajo vean, como la voy a meter aquí por debajo así vean, que así me quede así por abajo voy a tratar de empujarle un poquito más hacia atrás y esta parte quedaría por enfrente ahorita voy a levantar un poquito más la cámara para que puedas observar mejor y vean mis amigos y amigas ya levanto un poquito más la cámara y ve así es como nos debe de quedar vean aquí las dos mangas ya vieron aquí está la manguita y la manguita del otro lado por abajo está nuestro cojín esta parte de esta esta partecita de arriba era la capuchita y aquí solo falta ve aquí nada más vamos a cerrar bien y vamos a coser estas dos partes que nos queden bien bien uniditas ve estas dos partecitas las vamos a coser aquí con nuestro hilito simplemente voy a tratar de unir las dos mangas y con mi hojita e hilo voy a coser toda esta parte una costura súper sencilla y ahorita regresamos y vean mis amigos ya terminamos ve esta parte de de las paredes ve está bien acolchonadito aquí por dentro está nuestra almohadita y quiero mostrarte que acá ve esta parte que nos queda simplemente la vamos a acomodar en la parte de la almohadita en la parte de la almohadita así que nos quede bien 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 ajustada esta parte la podemos bajar un poquito que sería de las mangas y aquí hasta puedes acomodar bien bien el tamañito ve por aquí esta parte de aquí ve y ve que bonita ya nos quedó para nuestra camilita ven camilita vamos a ponerte acá ven vamos a subir a nuestra perrita aquí en su camita y aquí y aquí ya nos quedó nuestra camilita que está descansando en su camita espero que la hagan ve a ella le encanta estar aquí le encanta estar en su camita entonces espero que la hagan para sus perritos y sobre todo que es muy práctica y puede reciclar así que bueno camilita espero que te haya gustado tu camita y espero que la disfrutes y bueno mis amigos y amigas espero que la hagan y me envíes comentarios si tienes alguna duda así que pues bueno nos vemos hasta la próxima adiós vamos a ver Gracias.